Aquí en el tema de quiénes son meodias desde Ciudad Mesa, ya presentes el Estribar. Vamos a bailar, señores, porque usted viene a bailar y nos suele que mejor. En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Vamos a bailar a la Sonora Matancera, señores, damas y caballeros, con esa grabación que nos dice... Vamos a bailar ese día, dice... La Sonora Matancera, qué dichoso es. ¡Ega, qué sabroso! ¡Vámonos, dice! Para que aquí no hay su mami, llegó el Chiva Mayor, ya nos acompaña. En las 130 bastos del Chiva Mayor. ¡Qué sabor! Oye, muchachola, llegó la Organización Spermi. Vamos iniciando. En las 13 bastos. ¡Andre, Andre! Un saludo, chico, para verás vosotros. Ya nos acompaña. Tiene que trabajar. Oye, ¿por qué? Porque tiene a su mamá. Y el todito se... ¡Andre, compadre, perito! No tienes que trabajar. Porque tiene a su mamá. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oye muchachos, la madre Mira como dice, mira como dice Es la madre del mundo La señora Matanxera Por eso negro pa' cuando No tiene que trabajar Ahí vienen los pitufos Pero no viene César Ahí vienen los pitufos Pero no viene César Es que estos son otros pitufos Ajá Ahí vienen los pitufos Pero no viene César Porque tiene a su mamá Por la gente de Bibi Transporte Se trata de abastos hoy Llegamos con la voz de huevos Llegaron los pitufos Salteros Que están pasando Ya frente César Hoy mañana y siempre Y Todos Tiene que trabajar Que dicho por él Porque tiene a su mamá Que venga la patachera, hazle el sonido de hecho Ese tema para el Ricky Juan, echa el Ricky Juan Sonido fantasía, estrella, ya presente La gente de San Diego Fantasía presente hoy, vámonos La gente de San Diego Fantasía, la banda sacudera Ese el cachito de la banda, se le dice Andale, pocho No puede irse, pinche, pocho Sao Allá nos vemos enseñados como cada año Allá nos vemos la presencia de fanáticos rumba que entiende Y mi compadre, sonido fantasía, la fuerza F ¿Estamos confirmados? ¿Qué cosas? La música grande de la gran sonora matancera, señores, aquí ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?